Buenas, soy Quique Montero, fisioterapeuta y especialista en suelo pélvico y experto en dolor pélvico crónico y junto con Noemi creamos Clínica Punto. Conocíamos a una gran cantidad de pacientes con problemas y dolores musculares que no les dejaron avanzar en su día a día, así que creamos un espacio donde dar solución a todos estos problemas. Podríamos decirte que llevamos 10 años de experiencia, que es verdad. Podríamos decirte que tenemos un equipo multidisciplinar súper formado para tratarte, que también es verdad. Pero lo que realmente me interesa es cómo podemos ayudarte a ti. Y eso es lo que sabemos hacer mejor. Tener dolores de espalda, sentir que estás oxidado o oxidada y que tu cuerpo funciona como si fuera una visada oxidada, genera muchos problemas, por no hablar de la cantidad de dinero y tiempo invertido en terapias que no funcionan. Por eso, en Clínica Punto trabajamos de una manera diferente. Unimos cuerpo y mente para poder darte una solución. La Clínica Punto no es la típica clínica de fisioterapia, por tanto nuestros servicios no van a ser los típicos. Aquí vas a aprender a entender a tu cuerpo, vas a conseguir reducir dolores y molestias y sobre todo vas a colocarte en forma mientras te diviertes. Por eso, entre nuestros servicios destacan. El primero, la salud por la mujer. Somos especialistas en acompañar a las mujeres en todos los procesos biológicos, desde que estás embarazada con el pilates para embarazadas, antes del parto con la preparación perineal y especialistas también en recuperación posparto para que vuelvas a recuperar tu cuerpo. Otra de las áreas que destacamos es el pilates terapéutico, clases personalizadas en grupos pequeños impartidas por fisioterapeutas. Y acompañamos a todos nuestros pacientes en su proceso de recuperación a través de la fisioterapia avanzada. Llámanos y descubre cómo podemos ayudarte. Estamos en San Antonio de Benajever, Valencia.